Nosotras, tú mucho pañuelo y tú tal, pero bueno, nos ponemos muchas veces el pañuelo así, ¿no? Y por ejemplo, si sacamos un poquito esto y metemos el otro por aquí, pues tenemos un nudo diferente. Bueno, yo no me has visto. No, perdón, ya no he visto. Así te pones muchas veces. Entonces sacas de aquí, baja, metes esto por el pañuelo y te queda. Luego es también moverte tu pañuelo y así, dejarte nudo un poco como quieras. De esta misma manera, haciendo lo mismo, puedes sacar por aquí. Esto con bufandas y así también queda bonito. Porque, bueno, pues tienes otra manera de ponerte aquí. Pero luego coges el largo y que lo vuelves a ponerte. Entonces, no te queda igual tan cerrado el nudo que yo y el nudo queda bonito. Esto quería... Sí. Luego haciendo lo mismo. Esto igual es corto, ¿eh? Pero bueno, coges esto y das la vuelta. ¿Uno más algo que el otro? No. Igual. Pero que haces un nudo... Hace así. Y ahora giras esto y vuelves a meter. Y te queda como un nudo más agarrado. Y más agarrado. Bueno, tú te lo has hecho flojo. Yo como me he hecho como doble. Y luego de la misma manera, haciendo esto, pero en vez de meter los dos, voy a dejar uno más largo y otro más corto. Es más fácil. De la misma manera, haciendo esto, meter solo uno. No los dos. Es otra forma. Esto sí que queda más ligero. En vez de los dos, metes uno. Entonces ya te sueltas un poquito. Y en vez más, más ligeros. Bueno, una manera de ponerlo. Así. Luego. Sí. Coges un rostro. Sí. Cogeis esto y lo metéis por aquí. Saltáis un poquito. Y lo volvéis a meter. Es una manera de moverlo. Entonces, bueno, también es importante que, bueno, que tú te muevas. Yo lo hago delante del espejo. Porque así te vas viendo y agüecas. O te pones un poco... No sé cómo me hagas de la otra. A ver con nosotros. Repite el nudo. Que no me he perdido en el segundo paso. Acordaros de Bere Casillas, ¿eh? Ahora es archifamoso por haberse grabado vídeos de cómo atarse un nudo de corbata. Normalmente se pone todo en un daño. Así, ¿no? Sí. Bueno, pues en vez de dejarlo así, Pues te metes un poquito. Sí. Te sacas. Sí. Y luego lo vuelves a... Y luego... ¿Lo meto este por aquí? Y ya está. Y ya está. Entonces, luego tú te agüecas un poquito. Esto le das forma. Eso es. ¿Eh? Por ejemplo, esto con una bufanda así, que queda muy gorda, pero con los pañuelos así, los fofinos, los ojo. Este estilo, pues siempre das como más... Y ya está.